Una comitiva del Municipal Pérez Celedón visitó el Estadio de Ciudad Cortés, escenario que será la sede de los Guerreros del Sur para el Campeonato de Apertura 2018. Con algunas mejoras el escenario quedará listo para recibir una vez más al fútbol de la Primera División tras casi 20 años de ausencia. Trayendo un equipo de Primera División, van a venir fotos de Primera División aquí a esta zona, van a ser en provecho de toda esta región. La idea es que el compromiso contra San Carlos en la jornada 3 se juegue en ese escenario deportivo. Los generales debutarán este domingo como locales, pero usarán como sede el Estadio Cutimonje en Desamparados.